El PRI y el PAN terminaron con todo lo que ahora vienen a reclamar. La salud, la educación, la seguridad pública, teléfonos de México, servicio postal mexicano, ferrocarriles nacionales, bursatilizaron la vivienda barata provocando que los créditos del Foviste y del Infonavit se convirtieran en impagables. Contrajeron deuda para el Fovaproa para pagar deudas de los millonarios y de los bancos. Concesionaron a los extranjeros los puertos y los aeropuertos. Infiltraron a la delincuencia organizada en el gobierno. Regalaron a los extranjeros nuestras playas. Estuvieron a punto de llevar al IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, a la quiebra. Terminaron con el campo, con los ejidos. Infiltraron en las universidades públicas y ahí utilizaron sus recursos para sus campañas políticas. Por eso ahora nos acusan de lo mismo como si fuéramos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!